¡Hola a todos! Yo soy Roxy y en este vídeo voy a probar más snacks americanos. Os gustaron muchísimo los otros episodios, así que decidí hacer un tercero. Espero no ofender a nadie con mis reacciones. Perdón si no me gusta tu snack favorito y ahora vamos a empezar con el vídeo. Así que esta vez tengo todas cosas dulces. No carne seca. Y vamos a empezar con Sour Fetch Kids. Estos caramelos son súper famosos, pero yo no los he probado porque generalmente no me gustan las cosas sour. Pero lo voy a hacer por vosotros. Y ahora hay también el azul. Y no sé qué significa. Y vamos a probar el azul, el famoso azul. Es como comer un limón. La parte externa es súper súper sour. Es como un limón. La parte interna es buena. Parecen Gummy Bears. Los ositos de goma. Vamos a probar otro color. Naranja. La parte externa es demasiado agria. Pero la parte interna es buena. Next, Cotton Candy S'mores. Cuando vi este, tuve que cogerlo porque es algodón de azúcar. Y yo amo el algodón de azúcar. Al sabor de S'mores. Que son esos snacks que tienen bizcocho, bizcocho. Y en el medio el marshmallow y el chocolate. Aquí son súper famosos y se comen cuando se va de camping. Pero los podéis hacer también en casa. En el microondas. Porque cuando los calentáis, el marshmallow y el chocolate se derriten. Y es súper 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 rico. Así que este es algodón de azúcar a los S'mores. Vamos a probarlos. Ok. Mmm. Es riquísimo. Sabe a algodón de azúcar de chocolate. Parece pelo de gato. Pero es muy muy rico. Yum, 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 yum. Next, Dream Musketeers. Fluffy chocolate on chocolate taste. Parece una normal barra de chocolate. Pero no sé que hay dentro. Si es más chocolate o peanut butter. No lo sé. Vamos a probarlo. Mmm. Así que dentro hay esta cosa súper suave. Que sabe a chocolate. Pero es demasiado dulce para mí. Next. Butterfingers. Esta dice crocante, crujiente, cremosa con cacahuete. Mami. A lo mejor esta es mejor. Oh. Este no es crocante y crujiente. Es súper duro. Es como una piedra. Es mejor del otro. Pero esta parte debería ser chocolate amargo. Porque es aún demasiado dulce. Pero es bueno. Es mejor del otro. Next. Reeses. Oh. Reeses. Estas son súper súper famosas. Oh no. Chocolate con leche. Otra vez. Viene con dos. Pero nosotros probamos uno. La parte externa es chocolate. Así que la mantequilla de maní estará dentro. Mmm. Esto me gusta. Aunque sea chocolate con leche. No es demasiado dulce. Next. Y ahora. Oreos. Estos son los nuevos sabores de los Oreos. Algunos me pidieron de probar todos los nuevos sabores. Pero son muchísimos. Y no podía comprar todos. Porque es más de 100 dólares. Así que escogí los dos más famosos. Birthday Cake y Peppermint. Vamos a empezar con Birthday Cake. Ups. Ok. No sé si lo podéis ver. Pero. Este tiene como. Cositas. De colores. Dentro. Es bueno. Pero me gustan más. Los originales. Vamos a probarlos con leche. Café con leche. Mejor. Peppermint. 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 Así. Sin. Leche. O café con leche. Sabe. Como a. Biscocho. Con pasta de dientes. Dentro. Y vamos a probarlo con el café con leche. No. No. Estos. No. Saben demasiado a pasta de dientes. ¿Qué voy a hacer ahora con todos estos bizcochos que saben a pasta de dientes? Mmm. Los voy a regalar. Y ya. Espero que este vídeo os haya gustado. En los comentarios dejadme los nombres de snacks que queréis que yo pruebe en mi próximo vídeo. Creo que en el próximo vídeo voy a probar los snacks mexicanos. Pero los tengo que encontrar. De todos modos aquí os dejo los otros episodios. Y yo hago un nuevo vídeo cada martes y viernes. Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal. Darle al like. Comentar. Pasarle el vídeo a todos vuestros amigos. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Hola otra vez. Gracias por mirar este vídeo hasta el final. Aquí os dejo dos vídeos más. Vuestros tweets están aquí abajo. Y como siempre mando muchísimos besitos. Y un abrazo super fuerte. Uno, dos, tres. A todas estas personas. Y si queréis aparecer aquí. Lo que tenéis que hacer es. Ir a Twitter y mandarme un tweet. Utilizando arroba roxyrox y lazos solteros. Y hashtag roxyroxtv. Además. Si aún no estáis suscritos. Os voy a dejar el mágico botón allí. Y si le dais ahí. Vais a ser parte de roxyroxtv. Que es el canal más feliz de la tierra. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Bye.